ya entonces a mi me tocó el tema de que cambiaría de mi verdad pero ahí decía que cambiaría de nosotros pero que cambiaría de mi vaya yo en lo físico creo que no cambiaría nada porque sería como como estar en contra de lo que Dios hizo esta belleza porque hay personas de que este porque no tienen mucho mucha personalidad este se mandan a operar o sea para verse más bonitas y si quedan bien bonitas o hay personas que se mandan a hacer la cinturita así bien hechita se ven como que son barbie y todo pero o sea yo en eso quizás yo no lo hiciera no es que no lo necesite porque o sea si necesita algunas cosas pero tampoco lo hiciera aunque tuviera la posibilidad porque siento como que o sea como que estaría en contra pero lo que sí tal vez cambiaría de de mí tal vez no me lo que sí cambiaría y yo sé que puedo cambiarlo pero a veces es muy difícil solo porque uno sería mi carácter porque yo no puedo decir voy a cambiar ahorita me dicen cambia tu forma de ser pero uno no va a cambiar o sea sí entonces necesitas el tiempo para vos este tenés que también quererte vos mismo para querer cambiar porque o sea eso que te digo yo te dicen cambia vos no lo vas a hacer rápido sino que vas con el tiempo vas a ir mejorando tu forma de ser porque yo soy bastante enojada yo me enojo con arte estaba peleando con las bichas o sea es porque uno a veces no sabe dominar su carácter pero eso sí cambiaría de mí de mi carácter que no mucho me gusta tampoco y sé que a veces uno daña a las personas a veces diciendo alguna palabra tal vez uno sin querer lo daña a las demás personas y este ay me tocó debía decir porque cambiar algo más no sé no sé la yo se le puse de tema no sé qué es lo que quería dar a entender ella con él o sea no es que es por lo que viene de lo mismo que ella dice que el carácter yo creo que en mi caso yo también o sea pienso que también el carácter quisiera cambiar porque a veces uno por cualquier cosita se pone de mala cuando en realidad o sea no hay necesidad de exaltarse por algo insignificante pero ya por ejemplo no sé como decimos para cada persona tenemos diferentes formas de pensar y yo pienso igual que la Evelyn que tal vez en mi caso pues yo cambiaría mi carácter porque físicamente me siento totalmente bien o sea no siento que esté mal algo por lo mismo que ella dice que sería como o sea porque Dios me hizo así porque Dios me quería así entonces o sea también viene eso la forma de de quererse a uno mismo viene siendo lo mismo de la autoestima porque si vos decís ay no este que mis manos son muy feas o sea voy a te se te metes en la cabeza y prácticamente pasas pensando en que una parte de tu cuerpo no te gusta cuando en realidad o sea todos somos perfectos ante los ojos de Dios porque fíjate de que uno eso que te digo yo yo no cambiaría nada pero si ya cambié algo en mi estuve en contra es que me pinté el pelo entonces ya cambié algo de mi o también no se refiere también de que voy a cambiar que vos vas a ir a hacer tal vez alguna operación para verte más bonita sino que cambiar significa ah me voy a pintar las uñas me las voy a dejar crecer ya cambiaste de estilo o me voy a maquillar ya cambiaste otra cosa va por ejemplo así como la Evelyn dice que ella se pintó el pelo va ella antes tenía ese pensamiento que ella nunca se iba a pintar el pelo o tal vez que por ejemplo las personas que dicen que son coloches dicen yo nunca me voy a planchar el pelo pero cuando ya se animan a hacérselo ya lo agarran como como algo que les gustó y que se lo van a seguir haciendo después dicen hey y pensar que a veces decía esto no me gusta o yo nunca voy a hacer y por eso a veces no puedo no decir o sea a veces uno nunca tiene que decir nunca porque en realidad cuando uno dice algo dice no a algo cuando lo viene a realizar uno ya o sea ya le va a gustar entonces por ejemplo así como ella que decía que no se iba a pintar el pelo o sea al final se lo pintó y ahora obviamente no te voy a decir que te lo vas a ir pintando pero tal vez ya ya tiene como esa confianza de decir otra vez lo puedo hacer porque ella lo hizo la primera vez si le hizo como más fácil ajá y es que lo voy a hacer y ella no tiene ninguna duda dos veces sí vaya yo lo hizo dos veces la muchacha sí estaba más pequeña nosotros sabíamos cuando hice esto estaba más pequeña no yo siento que eso no este cambiar no solo incluye eso de que vas a cambiar tu cuerpo sino que vas a cambiar bastantes cosas de vos tu forma de ser tal vez que te arreglas un poco más y ahora no te arreglas pues este igual que los bichos le molestan a uno que tal vez uno no se arregla y cuando uno se arregla ajá como has cambiado o sea se nota la diferencia ajá no solo significa que me voy a ir a me voy a saber más o sea me voy a operar algo o tal vez o sea porque ahora las personas más que todas las mujeres más que todo son las artistas y todo que se andan haciendo sus cirugías y todo para verse mejor pero a veces uno no se pone a pensar en los riesgos que uno está corriendo porque a veces este se hacen enfermedades y hay personas de que en vez de que el cuerpo se les arregla se les hace o sea se les hace mal pero yo yo no estoy en contra de que de que se van a ver mal lo que es la decisión propia de uno o sea uno decide de cómo se va a ver y qué es lo que quiere en su futuro y también este yo creo que tal vez ya de una edad de 18 años uno ya tiene más responsabilidad de lo que está haciendo entonces si vos te haces eso es porque es tu muy problema dijeron por ahí este entonces yo pienso de eso de que verdad que me tocó difícil ay callada se queda para me se ayude ayude y por qué está difícil porque como está hablando prácticamente de ella cómo nos metemos a hablar de ella pero igual o sea pero hablando de mí pero igual casi todos son la misma opinión que dicen no yo no quiero cambiar nada de mí tal vez hay cosas que a uno no le gustan pero son yo sí cambiaría algo tener pelo bien quiero quiero tener pelo lecita no como bien por más que me hagan alisados no me no pero no pero es que fíjate yo veo a muchachos señoras lo que sea con el pelo tan lisito hasta lejos el mío a mí me miran así le va a ser jajaja así que en soja me miramos así como el mío los piernas igual listo en la pura plancha ni me lo he planchado niña no no la han planchado ahí se le ven quiebricas jajaja a veces un mostrano como no así como decía la roxana yo en mi caso hablando de mí yo de mi cuerpo no o sea yo me siento conforme con mi cuerpo yo a veces me pongo que mis ojos si son bonitos digo que mis labios si son bonitos porque uno tiene o sea uno tiene que andar el autoestima normal pues no lo tiene que andar ni bajo ni alto porque yo pienso que para que uno se acepte como es tiene que andar en la autoestima bien porque si yo ando en la autoestima abajo yo voy a decir ay yo si quisiera si quisiera hacer un poquito de la cintura quisiera tener un poquito menos de cintura y hacer así como yo verdad así quisiera o si quisiera tener un poquito más de caderas o algo así o quisiera que mis ojos fueran azules y así bastantes cosas otra cosa que también yo quisiera ser más gordita y como y como y nada yo si quisiera ser más gordita vos también verdad yo no yo si me voy a comer yo lo que cambiaría entonces también sería que no se me vieran estos huesos pero me puse este vestido para que vean estos huesitos yo hace un tiempo estuve gordita pero estos huesitos siempre los puse nunca los rellené no fíjate que también hablando sobre eso sobre hablando espérate que últimamente me estoy trabajando mucho hablando sobre el cuerpo va fíjate que a veces uno dice ah yo quisiera tener que los brazos no sé qué que las piernas pero no vamos a la opción del ejercicio cuando el ejercicio es algo saludable o sea porque te ayuda para tu salud y también porque te ayuda para tu cuerpo porque en realidad el ejercicio con cinco minutos que hagas diario o sea vas a ver el cambio tal vez no a las dos semanas o al mes sino que hay personas que tienen años y años haciendo ejercicio pero que el cuerpo lo mantienen o sea bien pero ahí también depende de la ¿cómo te puedo decir? el eso que dijiste que no lo vas a ver al mes ni así ahí depende cómo tu cuerpo sea porque no todos los cuerpos son iguales algunos pueden reaccionar más rápido y otros más lento pero igual eso lo he aprendido ahí del profe con eso del cuerpo yo pienso que con el ejercicio o sea obviamente no de la noche a la mañana vas a tener un gran cuerpazo pero por eso si uno quiere mejorar o sea tal vez que uno siente que ya está muy llantudito entonces ejercicio no solamente tiene que ser las personas que seamos rellenitas o gorditas o algo así o sea mi forma de pensar el ejercicio también lo podemos hacer las personas que seamos delgadas claro es que también si en el ejercicio voy a hacer mentales es que si haces ejercicio bueno es importante también a veces correr para la circulación así de la sangre que el corazón expulse bastante de Bombay para que vean que algo he aprendido no sé no sinceramente sí bueno hay que aceptarnos tal y como somos pero igual como dicen las bichas si uno quiere estar saludable o si uno quiere rebajar un poquito uno puede digamos hacer ejercicio que o sea le sirve a uno porque a veces sí hay personas que dicen yo estoy gordito y si es bueno o sea ponerse a rebajar porque también no es bueno que va como digamos va estoy gordito pero como así me hizo dijo así voy a hacer no porque también porque también vienen las enfermedades que los triglicerios que el colesterol y todo eso no solo en personas así no creo que a veces en personas que uno ni se imagina o tal vez uno dice estoy bien delgada creo que me voy a enfermar de eso y por eso hay que estar súper pendiente que a veces digamos yo digo yo no voy a hacer ejercicio porque no quiero rebajar al contrario quiero engordar pero el ejercicio siempre es bueno para la salud no precisamente para para adelgazar entonces ahí estuvimos dialogando un poco de muchas cosas interesantes puntos interesantes no es que la verdad gente como decimos o sea hay temas que a veces tal vez de una palabra uno puede sacar muchísimas tantas cosas no es bueno no es bueno estar aquí si ni a bolsa se vestía ni cuenta mi edad no sabía no entonces ahí estuvimos con el tema de Roxana que no la entendemos hay temas y creo que el último de Yocelyn verdad sí la hipocresía que es la hipocresía pero lo puedo cambiar no ese tema va a estar interesante sí va entonces no se lo pierdan y regre 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 regre